Hola, soy Edu de Edu4java y este es el tutorial número 4 de Android Game Programming. Vamos a hablar de sprites. Un sprite es una imagen 2D, bitmap, de tipo bitmap, parcialmente transparente, que normalmente la usamos para colocar sobre un fondo de pantalla, un background. Los sprites normalmente son usados en juegos. Normalmente hay varios sprites en la pantalla y pueden representar personajes con inteligencia propia, con inteligencia artificial, o pueden representar el carácter que nosotros estamos controlando, el personaje que nosotros controlamos. Otra característica de los sprites son que tienen una posición XY. La posición está dada es donde está el sprite dentro del fondo de pantalla que hemos hablado. X es la coordenada horizontal y la vertical. Y una velocidad también tienen, XY. ¿Qué significa? Si esta velocidad de X es positiva, en la medida que pasa el tiempo, esta velocidad se irá sumando a la posición X y hará mover el carácter hacia la derecha. Si es negativa, lo moverá hacia la izquierda. Con Y lo mismo. En la medida que se incremente Y, o sea que la velocidad de Y sea positiva, irá hacia abajo y si es negativa irá hacia arriba. Puede contener, un spray puede contener una propia animación. O sea, puede ir cambiando, puede tener pequeñas imágenes que van cambiando y dar la apariencia de que está en movimiento. Por ejemplo, veamos, estos son los BMPs que vamos a usar para nuestros sprites. En el caso aquí de BAD1, podemos ver que en la primera línea tenemos una animación que muestra el personaje caminando hacia adelante. Si ven con detalle, las manitos y las patitas están diferentes. Entonces, cuando vayamos poniendo, primero imprimamos esta, después esta, después esta, va a dar la sensación de que va caminando hacia adelante. Este hacia la izquierda, este hacia la derecha y este hacia arriba. Bueno, ya vamos a ver cómo funciona. Pero la buena pregunta sería, ¿cómo yo conseguí esto? Bueno, encontré aquí en la página, les dejo los URLs, encontré este sitio web, la verdad muy interesante, que, bueno, está en japonés. Como no soy muy bueno en japonés, como en japonés no es lo mío, aquí tengo un link traducido por Google Translate. Y bueno, y aquí estamos. La verdad que este constructor de spray está muy bien. Básicamente nos da un personaje calvo. Y le podemos poner, podemos hacer un poco lo que querramos. Por ejemplo, le podemos poner pelito rubio. Le podemos poner un vestidito rosa. Le podemos poner unos moñitos rosas que le dan conjunto. Y ven, y ahí tenemos un personaje que podría ser una buena. Por ejemplo, le podemos poner unas alitas. Y esta podría ser nuestro carácter. Si hacemos download this image, ya nos da para guardar esta imagen y después la podemos usar en el juego. También podemos hacer un malito. Por ejemplo, esta chica rápidamente se puede convertir en mala. Ahora si le ponemos una máscara. Le podemos poner unas hombreras. Sacarle, poner unas cosas de vampiro. Unas alas de vampiro. Y yo qué sé, ponemos un casco, por ejemplo. Ahí está. Miren cómo ha cambiado. Podemos sacar el vestidito también. Ponerle algo más militar. Ahí está. Y acá tenemos un personaje bastante más. Que da un poco más de miedo. Los invito a que se diviertan haciendo personajes. Sus propios personajes. Aunque también pueden directamente usar estos. Botón derecho. Guardar imagen como. Guardamos en el escritorio. Del escritorio lo arrastramos a dragable mdpi. Y ahí lo tenemos. Bueno, ahora volvemos a... Vamos a crear la clase Sprite. Que la tenemos aquí. Que como decíamos va a contener... Va a implementar todo esto que estábamos hablando. New class. Sprite. Bueno, como siempre me queda un poco desordenado. Bueno. Entonces. Habíamos hablado que... Todo lo referente a posicionamiento y velocidad. Nos lo traemos a esta clase. También cabe destacar que en el constructor de la clase. Vamos a meter tanto un puntero a la view. O sea, un disk cuando lo construya. Y un... Y el bmp que vamos a imprimir. Esto sirve para... Porque hemos puesto toda la lógica de control de bordes. Aquí la ven. La que teníamos en el método onDraw. La metimos en un método update. Que... Ya empezamos a intentar separar draw de update. Aunque todavía sigue estando la llamada update. Sigue estando dentro del onDraw. Y... Aparte... Necesitamos... Aparte de calcular los bordes. Como vamos a tener nuestro propio onDraw. Nosotros mismos vamos a imprimir el canvas. Esto nos hace que tengamos que modificar también... El view. Aquí en el view. Esto es speed y no existe más. Y aquí... Deberíamos crear... Una variable sprite. En realidad va a ser un campo. New... Sprite. Le vamos a pasar this. Que sería esta ventana. Y el bmp que acabamos de crear. Vamos a pedir que nos crea un field. Aquí tenemos el field. Y todo este código. Y todo este código. Ya no estaría más aquí. Todo el cálculo. Y la impresión tampoco. Lo único que haríamos es... Y cada vez que nos piden... Le diríamos directamente al sprite. Que el mismo... Imprima su... Imagen. Bueno. Vamos a ver si funciona. Ups. Me olvidé cambiar el... El icon... El icon... Badoo no era el nuestro. Repitamos. Ahí está. Bueno. Bien. Hemos llegado al mismo punto. Donde hemos llegado con el tutorial. Ahora lo que deberíamos hacer es... Que en vez de ser... Doce imágenes. Sea uno solo. Uno solo chiquito. Y que... Se intercalen... Los... Cada uno de estos. Por ejemplo. Que primero vamos a... Hacer... Vamos a usar este. Vamos a hacer que primero aparezca este. Después este. Después este. Y hagan una pequeña animación. Va a ser una animación como que va para la izquierda. Incluso si va para el otro lado. Pero bueno. Eso ya va a ser bastante complicado. Para esto vamos a tener que modificar... La clase sprite un poquito. En la clase sprite. En el constructor. Vamos a tener que... Recalcular. Agregamos dos nuevos fields. Que en realidad... Son int. Y... Creamos las constantes. Un par de constantes. Create... Constant este. Y create... Otro field. Se puede que nos ordene. Bueno. Eh... Eh... El VPN columns es cuantas columnas vamos a tener. Si vemos en los graficos. Tienen... Uno, dos, tres caracteres de columna. Y cuatro de... Rows. Entonces... El ancho... El ancho... De nuestro sprite va a ser... El tamaño del VPN... Del bitmap... Dividido la cantidad de columnas. Tres. Y el alto va a ser... El alto del bitmap dividido cuatro. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar... Hacer un pequeño código... Para el manejo de... De la impresión. Vamos a usar... Otro método de impresión. Hasta ahora... Estuvimos usando... Un método... Este... CanvasDraw... Bitmap... Le mandábamos... Un integer... Pero aparte... De mandarlo entero... Le podemos mandar... Lo que serían... Rectángulos. Aquí como pueden ver... Está el rectángulo source... Y el rectángulo destino. Esto significa... Que... Del bitmap... Source... Fuente... Yo voy a agarrar... Un rectángulo... Y voy a imprimirlo... En otro rectángulo... De lo que sería... El canvas... El screen... La superficie... Donde voy a guardarlo. Entonces... Para esto tengo que crearme... Dos objetos rectángulos. Bueno... Aquí le vamos a poner... Source... Y aquí le vamos a poner... Destino. Controlo... Para mí me importa... Que me faltan... El rectángulo se crea... Con la posición... X... Y... Y... Una... X-Y... De la... De la esquinita... Izquierda... Superior... Con... La... X-Y... De la esquina... O sea... Lo más abajo... Y lo más a la derecha... La esquina de... Abajo a la derecha... Pues ya... Para ir generalizando... Me voy a crear un field... Y... Que lo vamos a inicializar en... Cero... Lo vamos a poner... Junto... Con... La otra coordenada... Que es X... Aunque... Vamos a trabajar solamente sobre X... Lo dejamos preparado... Current Friend... Este... Esto... Este va a ser... Habíamos hablado de que vamos a hacer una animación... Esta animación... Va a constar de... Tres... Eh... Imágenes... Si se acuerdan... El Current Friend va a ser... Cuál es el que voy a estar mostrando... Vamos a mostrar primero este... Después este... Después este... Después empezamos de nuevo... Este... Este... Y este... Entonces vamos a tener una variable que guarde... Cuál se está mostrando... Esta variable es esta... Para hacer más cosas... Una variable instancia... Un campo... Y lo que vamos a hacer... Es incrementar ese campo... En el método Update... Ven... Al campo... Le sumamos lo que tenía el campo... Incrementamos el campo... Antes de... De incluirlo... Y le hacemos Mod... Esto... Mod... La cantidad... El número de columnas... Hacemos Mod 3... Significa que en el primero será 0... La siguiente será 1... 2... Y cuando llegue a 3... 3 de Mod 3... Volverá a ser 0... Entonces esto irá... Cada vez que pase por acá... Pasará de 0... Irá intercambiando de 0... 1 y 2... Que van a ser las posiciones... Del gráfico... 0... 1 y 2... Bueno... A ver si todo esto... ¿Fue suficiente? Aquí está nuestro carácter... Fíjense... Que volvió antes de... Llegar al borde total... Fíjense que no llega... Fíjense que no llega... Aquí tenemos un pequeño error... En la condición de corte... Estamos cortando... Por... El largo total de la pantalla... Menos... El largo... De... Eh... El width del... Del bmp... Pero en realidad... Eh... El largo es más... Es solamente el largo de nuestro sprite... Entonces usamos... Directamente la variable width... Una de por ahí... Vendría bien... Vamos a probar de nuevo... Y ahí viene nuestro nombre... Como pueden ver... Va más rápido... Porque... Le he aumentado la velocidad de... Un pixel... Por tick... A cinco píxeles por tick... Eh... Y también... Claro... Tuve que mejorar las condiciones de borde... Porque no queremos que... Por la velocidad... Se nos salte afuera... Entonces... No solo considero... El largo de la pantalla... El largo... El... El ancho del... Carácter... El ancho de la pantalla... Sino... La velocidad X... Bueno... Por este tutorial... Creo que... Se nos acabó el tiempo... Nos vemos en el próximo... ¿Verdad? ¿Verdad?